¿Qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes. ¿Se han dado cuenta que constantemente nosotros en nuestras conversaciones usamos malas palabras? ¿Y cuánto edifica esto nuestra relación personal? Pues nada. Vamos en la calle, estamos en el bus o incluso en nuestra propia casa decimos malas palabras. Y ellas no nos edifican. Por eso es importante saber decir buenas palabras en nuestras conversaciones. Ellas además nos acercan a Dios y nos ayudan a sentirnos bien como personas. Cada vez que nosotros tenemos nuestras conversaciones es importante edificarnos de buenas palabras que cultiven nuestra comunicación. Y a la vez ellas nos lleven a ser buenas personas donde quiera que nosotros nos encontremos. Hasta pronto.